¿Cómo se va a dividir esta plática? ¿Cuáles son las oportunidades laborales en Estados Unidos? ¿Cómo es la situación allá? ¿Cómo está? ¿Cómo accesar esas oportunidades? ¿Cómo resaltar como profesionista? Y si no tengo todavía ese perfil, ¿cómo llegar a ser el indicado? Bueno, primero quiero preguntar, ¿quién es ingeniero aquí o está enfocado en la industria de TI? Sí, gran mayoría. Para los que no son, es un gran tiempo para enfocarse ya que, como estaba ahorita comentando en la plática anterior, está creciendo demasiado la industria y los sueldos y todo han sido uno de los mejores pagados. Entonces, sí les recomendamos. Nada más aquí en esta foto, me la mandaron, es una noticia que yo vi esta misma semana. Actualmente hay 263.586 vacantes de tecnología en el Estados Unidos, que equivale a 21 billones de dólares de valor de vacantes. Ahora, no nada más en Estados Unidos, también en México hay demasiadas vacantes. Es una industria, como les comentaba, que está creciendo y que cada vez va a seguir creciendo. Entonces, sí les recomiendo ampliamente enfocarse en esta industria. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo es la situación en Estados Unidos? Ahorita ha habido muchísimo amarillismo y mucha especulación desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido. Ha habido muchos cambios, se esperan que va a haber más cambios. Entonces, también mucha gente piensa que hay racismo en Estados Unidos y es algo que también les quería cubrir. Siguiente. Las empresas líderes de tecnología en Estados Unidos, no sé si han leído las noticias, se reunieron, en contra de Trump para parar todos los cambios que está haciendo Trump en las reformas migratorias de Estados Unidos. Entonces, Trump está haciendo esto, pero en sí la industria de tecnología está en contra de eso. Siguiente. Muchas empresas aquí están listadas. Las empresas líderes de todo el mundo están enfocadas en incrementar la diversidad en su oficina, en su compañía. Lo que significa es que están tratando de contratar gente que no es americana para que formen parte, para incrementar desde la creatividad y también conocer otros mercados fuera del americano. Entonces, aquí podemos ver cómo, o sea, está ya la información resaltada y cómo están tratando. Bueno, más adelante, o si gustan, me pueden mandar un correo, les puedo decir iniciativas que tienen estas empresas para incrementar este porcentaje. Nosotros obviamente estamos en el latino, hispano, mexicano. Y bueno, aquí pueden ver. ¿Te podrías regresar dos slides, por favor? Ahí. Entonces, bueno, también quiero cubrir, ese es el diversity in the workforce. Quiero cubrir también las visas. Hay muchos tipos de visa para poder llegar allá a Estados Unidos. Bajo el Tratado de Libre Comercio hay una visa que se llama TN, que esa es la que normalmente mexicanos usan para trabajar en empresas en Estados Unidos. Es un proceso mucho más sencillo que el de las otras visas. Y ya que en las otras visas, que ahorita las voy a cubrir, el nivel de aceptación es de 23%. Entonces, a pesar de que tengas ya una empresa tratándote de patrocinar, hay un 23% que te la rechaza. Entonces, bueno, la TN es ahorita la que se está usando. Ahora, ahorita, con Trump y todo lo del Tratado de Libre Comercio, que está en especulación de seguir o no seguir, también ha habido muchos cambios en las visas de H1B y L1. Entonces, bueno, ahí estamos viendo qué va a pasar, pero es por eso cuando vas a saltar al cuarto punto, hay diferentes tipos de trabajo y diferentes maneras de conectarte con empresas en Estados Unidos. Ya sea permanente o presencial, que es irte a Estados Unidos, nosotros cubrimos la visa y trabajas de allá, o también remoto. Te quedas home office desde tu casa trabajando y te hacemos llegar los pagos aquí a México. ¿Otra, otra? Entonces, bueno, ¿cómo accesar esas oportunidades en Estados Unidos? Codeling es una plataforma que está conectando a programadores mexicanos con oportunidades laborales en empresas en Estados Unidos. Como les estaba comentando, lo hacemos de dos maneras, ya sea presencial, incluyendo el proceso migratorio, o remoto. El proceso, ¿cómo funciona? Se aplica en la plataforma, nosotros te contactamos, te vamos guiando, luego te mandamos un examen de evaluación. Basado en ese examen de evaluación, nosotros te categorizamos en qué nivel estás y para qué categoría de trabajo, para qué posición tienes más experiencia. Y luego, nosotros ya te vamos notificando de todas las oportunidades laborales que vayamos teniendo y simplemente tú vas escogiendo en cuáles quieres que te conectemos. Y ya después, bueno, entrevistas con la empresa, la empresa decide si te contrata y ya sería el proceso migratorio o el otro. Está padrísimo y quiero contar, por ejemplo, hemos trabajado y hemos conectado a varios. Uno fue alguien, un ingeniero que nació en la Sierra de Chapas y estuvo padrísimo. Fue inclusive a entrevistarse a San Antonio y lamentablemente no pasó esa entrevista, pero ya estando ahí, en ese mismo día lo conectamos con otra empresa, al día siguiente ya estaba contratado y esa misma empresa está siendo acelerada por Techstars, que es una aceleradora muy grande a nivel mundial. Y bueno, la empresa ya levantó varios millones de dólares y él está viendo en San Luis y está muy contento con su esposa. Entonces, bueno, ¿cómo resaltar? Bueno, nosotros hemos entrevistado a demasiadas gentes, hemos visto demasiadas entrevistas que les va muy bien y demasiadas entrevistas que les va muy mal. Entonces, quise incluir esto porque es importante estar consciente de qué decir, qué hacer antes de la entrevista y qué hacer después, durante y después de la entrevista. Entonces, antes de la entrevista es importante hacer investigación desde la empresa, qué está haciendo, como también de la persona que te va a entrevistar. Entonces, es importante también crear toda una lista de preguntas de qué es lo que está haciendo la empresa, por qué a ti como candidato te interesaría trabajar para la empresa, qué está haciendo, para dónde van. Y eso lo admira mucho la empresa, porque eso muestra que para empezar el candidato se tomó la tarea de investigar y también que tiene mucho interés en la empresa. Y al final del día, tú en tu equipo quieres a alguien que se case con la empresa y a alguien que esté interesado en tu misión y en tu propósito. Entonces, eso es muy bueno hacer. También es asegurarse que tienen todo ya listo, de el internet está funcionando, que están en un lugar callado. Nos ha tocado que el candidato es muy bueno, pero está en un lugar con mucho ruido, no lo pueden escuchar y la entrevista se va para abajo. O inclusive el internet se está cortando y la empresa se desespera y la entrevista se va para abajo. Entonces, es muy importante checar una hora antes, oye, a ver, el sonido está bien, la videollamada está bien, el celular, tengo señal, está callado. Entonces, todo eso es muy importante, prepararse. Durante la entrevista, es relajarse, es una persona más como uno, no ponerse nervioso porque luego no fluyen muy bien las palabras. También es muy importante practicar el inglés un poquito para que lo traiga más fluido. Como les digo, hacer preguntas sobre la empresa, siempre es bueno preguntar. Mientras, tampoco tantas preguntas, entre tres y cinco preguntas es más o menos el promedio y hay estudios que muestran que es muy bueno. Después, es mandar un correo de agradecimiento diciéndole el por qué estás interesado en trabajar para esa empresa y el por qué te gustó o cosas que te faltó aclarar en la entrevista. Entonces, bueno, esos son los consejos para tu entrevista. Otra cosa que hemos visto con nuestros candidatos es que no tienen información actualizada o pública. Entonces, por ejemplo, ahorita en estas épocas, las redes sociales son todos también. Mucha gente checa el nombre y checa Facebook, y checa Twitter, y checa LinkedIn, y checa todo, GitHub. Y Wally empezó por GitHub, checó el repositorio, le encantó el código, pero luego se mete a Facebook y ve una foto no muy decente y la verdad eso sí ha afectado mucho. Entonces, actualizar. Ahorita ya Facebook puede tener varias cosas privadas, varias cosas públicas. También es muy importante tener, si eres programador, tus repositorios en GitHub. Tener algo que mostrar. Ahorita las empresas ya no se están enfocando tanto en los currículums, sino en los portafolios, en lo que has hecho, en tu código, la calidad de código y todo. Entonces, tener GitHub o un portafolio, algo que se pueda demostrar, algo tangible, es muy importante. Tenerte en tu cuenta de LinkedIn bien actualizada, eso habla mucho. Y bueno, saltando al siguiente punto, practicar el inglés. Yo le recomiendo mucho practicar el inglés, ya sea para trabajar en México, para Estados Unidos, o para cualquier otra parte del mundo, para cualquier empresa. Es algo que te distingue de otros candidatos. Nosotros en nuestra plataforma tenemos candidatos y yo creo que como el 35% habla inglés y el otro batalla con el inglés. Y sí hemos visto que es crítico en la hora de la selección de candidatos. Actualizar el stack. La industria de tecnología informativa lleva existiendo por décadas. Y cada año van saliendo nuevas tecnologías y cada vez van saliendo más rápidas. Entonces, yo le recomiendo sí especializarse en una, pero también mantenerse informado y actualizado en todas las que van saliendo y hasta tratar de agregarle, o sea, complementar ese skill que tú ya tienes la experiencia con todas las que van saliendo porque muchas empresas sí se están actualizando y te incrementan las probabilidades de que te contraten. Otra cosa, y hoy en la mañana me reuní con una escuela de programación que me gustó mucho lo que están haciendo y yo les preguntaba cuántas horas están trabajando y me dijo X número de horas, pero no todas las horas se van dirigidas a programación o a enseñar cosas de tecnología. Una parte, una pequeña parte se va a desarrollar todas las habilidades personales y la personalidad de la persona. Y ahorita estamos en una época también que las empresas, como les decía, quieren que se casen con la empresa. O sea, entonces crear habilidades de liderazgo que sean empáticos con tanto el propósito. Entonces, no es tanto como que leerte libros o cosas así, sino más que nada involucrarte con la comunidad o crear talleres o dar mentoría y eso habla demasiado en una entrevista. El que tú lo incluyas es decir, ¿sabes qué? Sí, yo manejo un grupo de tres personas, les doy mentoría o ¿sabes qué? Yo voy cada semana a este meetup y eso habla muchísimo y aunque no lo crean, sí significa mucho en una entrevista. Entonces, bueno, todavía no tengo el perfil, pero ¿cómo puedo llegar a ser el indicado? Entonces, bueno, a través de Coderlink nos hemos dado cuenta de tres cosas en el día a día. A nivel mundial está muy competido y ahorita se me hizo muy interesante la pregunta que le hicieron de la competencia del programador mexicano con otros países. Entonces, está muy competido a ver qué país trae los mejores programadores y bueno, en Estados Unidos hay mucho egocentrismo y dicen que ellos son los mejores. Entonces, nosotros creamos este programa en el cual nosotros vamos a evaluar a varios candidatos ingenieros mexicanos a un gran número, a varios ingenieros también de Estados Unidos y de otros países y vamos a mostrar los resultados para demostrar que la calidad del ingeniero mexicano está a la par mundial. Entonces, porque me ha tocado que hablo con varias empresas y hablando de programación no saben lo desarrollado que está aquí en México. Entonces, ese es un punto que nosotros queremos atacar. Otro punto que nos ha tocado ver es que hay mucha gente que todavía no llega a tener hay un dilema el huevo y la gallina. O sea, las empresas te piden que tengas experiencia pero no te quieren contratar y tú no tienes cómo crear esa experiencia o ese portafolio para que te contraten. Entonces, nosotros ya estamos hablando con varias empresas que están interesadas en dar prácticas y trabajar con programadores con baja experiencia para ayudarlos a crear ese portafolio. Empresas en Estados Unidos y también estamos en pláticas con algunas empresas en México. El tercer punto es también queremos crear una comunidad digital en la cual queremos unir Meetups comunidades de programadores aquí en México con comunidades de programadores en Estados Unidos para mejorar el inglés de manera casual para también intercambiar flujo de tendencias de tecnologías de noticias y crear relaciones entre ingenieros con ingenieros. No empresas ingenieros. O sea, ingeniero con ingeniero de diferentes comunidades y quién sea lo que pueda resultar con eso. Entonces, eso es lo que estamos creando con Hacking Borders. Lo estamos buscando y si están interesados ya sea en Coderling o en Hacking Borders me pueden mandar un correo a InfoCoderling o ahorita nuestro stand está allá y bueno, es un placer platicar con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Eso significa que lo dije muy bien. Muy elaborado. Yo creo que sí. ¿Qué tipo de oportunidades tienen? ¿Qué nivel es? Ok. Sí, me olvidó tocar ese detalle. Nosotros estamos trabajando con desarrolladores de software, móvil, web, UI, UX, DevOps, administradores de sistemas y de base de datos y testers. Y de categorías, estamos nosotros trabajando con diferentes empresas, entonces varía mucho con qué lenguaje o qué es lo que están necesitando. Pero el promedio que tenemos de candidatos a nuestra plataforma es entre 5 y 7 años de experiencia. Pero ahorita ya no estamos enfocando con lo de hacking boards, también estamos abriendo un poquito más la puerta para empezar a conectar a todos los que también están empezando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes hablarnos más acerca de la visa de trabajo? Sí, claro que sí. ¿Cuál específicamente? ¿Todas? No, la que decías que es en la que se enfocaban más ustedes. No escuché bien si era IU o TU o algo así. Sí, sí, sí. Se llama la TN. Sí, es una visa que está a través del Tratado de Libre Comercio y en comparación de la H1B o la L1, en esta visa puedes aplicar en cualquier día del año, no hay un límite, el trámite se puede tramitar en menos de tres semanas y comparándolo con las otras visas, la H1B o la L1, la H1B no más tienes del primero de abril al tres de abril para aplicar, dan creo que sesenta y cinco mil visas cada año pero aplican como doscientos sesenta mil a esa visa, entonces ahí está el veintitrés más o menos por ciento de aceptación, es lotería, se tarda como tres meses en que te llegue la visa y en notificarte, o sea, estás en el limbo por un periodo de no saber si te la aceptaron o no te la aceptaron y todavía cuando te dicen que te la aceptaron se tarda todavía unos meses en que te llegue y sí está muy competida esa visa, entonces es la H1B y bueno, la L1 es también complicada y tiene sus limitantes, pero bueno, la TN es la que no estamos enfocando. En mi caso he aplicado para algunas pacantes en Estados Unidos, ¿me recomendarías entonces primero tramitar una de esas visas y ponerlo obviamente visible en mi perfil y eso puede ser también un factor para que sepan que ya tengo papeles? Uno de los requisitos para sacar esa visa necesitas de una carta de trabajo de una empresa en Estados Unidos, sí, así es. Yo fui estudiante allá y en Estados Unidos apliqué como 200 trabajos en todos me rechazaron, gracias a Dios uno se tocó el corazón y me contrató, pero sí es difícil convencer a una empresa de que te patrocine la visa, no es fácil. Sí, no. ¿Tienes que comprobar que trataste de contratar a alguien en Estados Unidos y que no pudiste encontrar a nadie? O sea, hay varias complicaciones y sí, a mí también, o sea, las empresas se impresionan de que como existe esa visa, entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si ya tienes un H1B y hacer un servicio, ¿se puede renovar? Sí, sí se puede renovar. ¿Hay tiempo para renovar? No soy abogado de inmigración y nos enfocamos en TN, pero con gusto te puedo conectar con nuestro abogado. ¿Alguna otra pregunta? La TN es renovable y no hay un límite de renovaciones, pero nunca va a aplicar para residencia. La H1B se aplica para residencia, por lo cual es mucho más competida y también mucho más cara. ¿Nadie más? Yo creo que corroborando con lo que dijeron en la plática anterior, en todo el mundo hay vacantes, yo creo que más bien serían los clústeres, que sería Silicon Valley, San Francisco, Nueva York, ciudades grandes, Austin sería una también que hay mucho crecimiento, Boulder, también hay muchas empresas de tecnología, la verdad está regado, pero son en ciudades de medianas a grandes. Una pequeña pregunta, ahorita el entorno ya ves que está muy incierto por la parte de Trump, por todo este tema, eso me imagino que limita mucho las ofertas de trabajo para poder encontrar uno en Estados Unidos, y la pregunta es, las empresas que realmente requieren a la gente mexicana que está preparada, que tiene papeles y demás, ¿tienen oportunidades? ¿Sí están abriendo esas oportunidades? ¿O por lo mismo están ahorita como cerradas, como que no están ofertando? No sé, ¿cómo está esa parte? Claro, hay de todo, estamos trabajando con una empresa de hecho pública que es muy grande, y pues ellos tienen un despacho de abogados, yo creo que más grande, o sea, más personas que este salón, y ellos han seguido entrevistando a nuestros candidatos, y no les ha afectado nada lo de Trump, yo creo que porque tienen toda la asesoría. Estados Unidos depende mucho del trabajador foráneo, es una comunidad de muchas culturas, entonces por más cambios que le hagan no pueden cerrar eso, entonces las empresas grandes que tienen los recursos no están, no tienen miedo, por otra parte las empresas con pocos recursos si traen mucha especulación, se quieren esperar, pero también están abiertas a contratar remotamente a los candidatos, entonces se abren nuevas oportunidades. Hemos trabajado con una empresa de ciberseguridad que levantaron 180 millones de dólares de inversión, estamos trabajando con muchas empresas también que han sido aceleradas por Techstars, la aceleradora que ha recibido no 180, pero unos milloncitos de inversión y también están entrevistando algunos candidatos Microsoft en Seattle y también han entrevistado Rackspace, varias empresas, entonces varía desde startups a empresas públicas. no te lo recomendaría, no te lo recomendaría, no te lo recomendaría, que ya te está contratando, entonces se me hace mucho riesgo para no tener nada consolidado y yo he conocido gente que lamentablemente han tenido malas experiencias específicamente con ese tipo de ocasiones. una más. Hola, ¿qué tal? Ya me estoy calentando, podemos tener más preguntas. Bueno, hace tiempo apliqué a una consultora en Estados Unidos, pero ya no pasó el último filtro que es el idioma, pero mi pregunta es, en su contrato ellos decían que tenías que firmar por dos años, pero si te salías antes de esos dos años, tenías que pagar 15 mil dólares por conceptos de que el trámite de la visa, viajes, hospedajes y demás, entonces mi pregunta es si ese tipo de cosas le ganan en Estados Unidos. Híjole, otra pregunta, no soy abogado de oliendo al oído, pero lo podemos consultar con nuestro equipo y te podemos responder eso, pero si lo establecen en el contrato, yo creo que ya fue revisado por un abogado, entonces supongo, entonces para responder tu pregunta no sé, pero lo podemos consultar. Ok, pues ahora sí creo que fue todo. ¿Perdón? Bueno, muchísimas gracias, ahí está el correo, cualquier duda estamos a su disposición y estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes y gracias y gracias a Software Guru por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.